y a uno de los voluntarios de Unidos para Ayudar, Agustín Fete de Nora. Ahí está, muy bien. Muchas gracias, Agustín, por estar aquí también con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se viene desarrollando esta campaña? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos hoy. Para nosotros es muy importante este día contarles que estamos casi llegando a la mitad del objetivo. Este objetivo que nos planteamos este año es de llegar a 150.000 canastas alimenticias. Esto es un equipo de mucha gente, de muchas empresas, de muchos voluntarios que empezó el año pasado. Y Unidos para Ayudar nace después del 13 de abril del año pasado, cuando empezó la pandemia en nuestro país, cuando nos pidieron que vayamos para nuestras casas, a través de un llamado de conciencia a varias empresas, a varios amigos, a varias personas de las cuales empezamos a convocar para unir voluntades, ¿no? Para ver qué podíamos hacer para empezar a ayudar a gente que sabíamos que íbamos a estar en situación de vulnerabilidad. Y a aportar nuestro granito de arena desde el lugar donde nos toca estar. Y ahí fue un movimiento muy lindo porque llegamos a construir y generar 120.000 canastas alimenticias en el 2020. Llegamos a convocar a 20 empresas y 2.500 voluntarios pasaron por el hangar del aeropuerto. Esos voluntarios que yo siempre he aprovecho de agradecerles. Y Jimmy es uno de ellos que él está desde el año pasado con un grupo de chicos que la verdad que estuvieron desde el inicio y hasta el día de hoy siguen estando y es una cadena de solidaridad que se genera desde ese día y para nosotros es un gran orgullo que sean parte de este movimiento que nace para justamente hacer eso, ¿no? O ayudar. Y este año nos pusimos una meta, que la meta es llegar a 150.000 canastas. Unidos para ayudar, como les decía, empezó el año pasado con una meta objetivo, que fue primero 60.000, después 60.000 más, se llegaron también a 45.000 canastas de limpieza, 45.000 canastas para niños que también tenían unos atajorcitos y unos cuadernos para que los chicos también en sus casas pudieran tener algo para entretenerse. Y cuando se terminó con esa campaña en octubre del año pasado, ¿se acuerdan que tuvimos la tragedia de la noticia de aquel adolescente que se murió en una cancha de fútbol por un ataque cardíaco? Así que con Unidos para ayudar entendimos que podíamos empezar a juntar empresas para que donaran desfibriladores. Y ahí fue con la Secretaría Nacional de Deportes, don Sebastián Pausá, hicimos en conjunto la convocatoria de distintas empresas para poder donar desfibriladores a centros deportivos en todo el país. Y también nos pusimos un objetivo de llegar a 100 desfibriladores. Y al día de hoy llegamos a 60 y se donaron una cantidad a distintos centros deportivos de todo el país. Hicimos una pausa en febrero, justamente porque entendimos que este invierno iba a ser un invierno complicado, que la pandemia nos estaba dejando un momento muy complicado en nuestro país. Y fue que empezamos de vuelta a tener reuniones con las empresas que habían colaborado del año pasado y con nuevas que se podían sumar para esta campaña de este año. Así que también aprovechar y agradecerles a las empresas que están este año de vuelta con nosotros, acompañándonos. ¿Y cómo se distribuye en todo el país? ¿Cómo es la estrategia para llegar a todos los rincones que más se necesitan? Bueno, este año específicamente es a través de las intendencias, a través de Mides y a través del Centro Nacional de Emergencia. Es un conjunto entre los tres, que son los que conocen el territorio, que saben dónde están las necesidades y que tienen el esparcimiento como para poder llegar a donde están las necesidades y conocen a la gente en el territorio donde está la vulnerabilidad. Así que lo que hacemos es, de Río Negro para arriba, cada dos semanas vienen al hangar con camiones, los voluntarios cargan esas canastas, se entregan a los camiones y se los llevan. Y de Río Negro para abajo, una vez por semana, vienen también a través de esos camiones a llevarse estas canastas y se van distribuyendo a través de estos tres organismos. Y en Canelones y Montevideo, a través de las alcaldías, con los concejales en cada una de las alcaldías que se reparten. Ayer estuvimos, por ejemplo, presenciando la entrega en algunas alcaldías de Canelones, que también nos gusta estar un poco, llevar, armar canastas, estar un poco en el hangar, pero bueno, la agenda no nos permite también estar en todos los lugares. Preguntarte, más allá de la ayuda específica, de la canasta física, ¿qué significado tiene esto de la cantidad de voluntarios, de que jóvenes entiendan el voluntariado, el poder poner horas de su tiempo para ayudar a otro y que ese otro también reciba un abrazo de algún modo? Sentir que alguien en la otra punta del país está haciendo algo por ti. Para nosotros es una inmensa sensación de alegría, ¿no? Yo siempre digo que el sentir que te estás poniendo en los pies del otro sin sentirlo realmente, pero que de alguna manera estás tratando de sentirlo, y el agradecimiento que nos dan cuando reciben ese poquito de ayuda, es lo que a nosotros nos mueve, que es el motor de poder seguir y tener la cantidad de reuniones que tenemos y hacer el esfuerzo que hacemos y seguir insistiendo para que estas cosas pasen y a los voluntarios ver la emoción y el tiempo que le dedican, porque es todo el tiempo que están poniéndole a... Es lo más valioso que tenemos hoy en día a todos. Es lo más valioso que tenemos hoy en día y que le están dedicando para el otro. Y lo veo a él además que es tan joven. ¿Cuántos años tenés, Agustín? 20. Claro, 20 años. ¿Cómo llegaste a un irte? Y bueno, el año pasado, en el momento que se cerró todo, sin mucha cosa que hacer, en las redes encontré Unidos y dije, bueno, voy a probar a ver qué tal, y llegué un día y no me fui más. Y quedé. Y además se necesitan voluntarios todo el tiempo. Todo el tiempo estamos necesitando, así que si alguien quiere se puede fijar. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, ahí están los links que se pueden agendar para ir. Hay turnos desde las 8 hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado. No hay ningún requisito, es nada más tener ganas. Solo tener ganas y ser mayor de 14 años. Únicos requisitos. Bien, y después uno, de acuerdo al tiempo que pueda disponerlo, puede... Exactamente, se puede anotar en uno, dos, tres turnos, ir un rato, cuando se pueda y tenga ganas. Y en grupos de amigos de repente. Exactamente, se pueden agendar grupos de amigos, se divierten, ayudan y ya, dos cosas de un tiro. Esta pandemia vino sin previo aviso, nosotros pensábamos que nunca iba a llegar, ¿no? Creo que es una de las cosas. De repente nos sorprendió, nos agarró en este momento y justamente varias veces hablaron del tema de los voluntarios, que es fundamental. Pero también el aporte de las empresas, porque como digo, esta pandemia vino sin fecha de vencimiento, no sabemos cuándo va a terminar, hoy por hoy está bastante controlada, por decirlo de alguna forma, pero se siguen necesitando y me imagino que también los pedidos de la gente lo siguen haciendo, ¿no? Sí, nosotros siempre tratamos de agradecer públicamente, porque para nosotros es muy importante la confianza que han depositado las empresas en nosotros, que somos un gran equipo, que simplemente somos los que unimos voluntades. Tienda Inglesa, Cousa, Marfrig, la cantidad de empresas que están colaborando con nosotros, son 30 hoy en día, que están siendo parte de este gran equipo. con Saman, con el arroz, me olvido, no puedo nombrarlas a todas porque son una cantidad de aeropuertos, de Carrasco, Chateau Group, bueno, con Chateau Group hicieron una donación de 11.500 pelotas de fútbol y básquetbol, se lo vieron hace un tiempito, que estuvieron también para los clubes de babyfútbol. son esas cosas que se van dando y que gracias a las empresas también eso es posible, o sea, el unir las dos partes y la solidaridad de las empresas de participar y también, de vuelta, ¿no? La empatía del saber de que cómo uno desde un lugar puede aportar y puede ayudar y cómo otro de repente dando una mano y armando las canastas también puede estar dando una mano. Así que invitar a más voluntarios que quieran venir al hangar, les agradecemos de corazón y cualquiera que quiera participar también se abrió una campaña a través de los ocho shoppings que hoy en día, llevando un alimento no perecedero, los shoppings van a estar duplicando lo que se done justamente para seguir armando canastas y poder seguir ayudando, que eso también se une para toda esta movida que es una movida nacional y es para todos, así que también los invitamos a participar. Ahora, nació con los alimentos, después vinieron los desfibriladores, el tema de las pelotas, unidos para ayudar, ¿te parece que va a seguir funcionando y amplificando también todo lo que se puede hacer? Nosotros tenemos como objetivo ponernos objetivos claros, ¿no? Se llega a tener metas, cumplirlas y una vez que las cumplimos, rediseñar y transformarnos. Así como terminamos el año pasado, la de octubre, con los alimentos y empezamos con los desfibriladores, cuando entendimos que teníamos que ponerle pausa a los desfibriladores y empezar de vuelta con la campaña alimenticia porque era un momento de urgencia, le pusimos pausa y empezamos de vuelta con la de alimentos. Cuando terminemos con este objetivo de las 150.000, vamos a retomar para cumplir la de los 100 desfibriladores y después vamos a ver. Esto es... Claro, hay que ver las necesidades, ¿no? Hay que ver las necesidades y también somos un conjunto de personas que decimos, bueno, ¿qué es la necesidad? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Y cuál es la estrategia para este año? Seguro vamos a ir transformándonos en objetivos claros. Uno solo no, vamos a ir mutando. Claro. Y también me quedo con eso de lo que decíamos, es una canasta bastante amplia las necesidades, porque vos decís, de repente una pelota, y sí, una pelota, y mañana capaz que es una muñeca, porque en definitiva llegarle al otro la necesidad que tiene el otro. Una niña en este momento capaz que necesita una muñeca para jugar, y un niño necesita una pelota porque se está abriendo un poco, o sea, como el clásico dicho uruguayo, cualquier monedita suma, ¿no? Un abrigo. Tal cual. No solamente el alimento, no solamente el tema de la alimentación, es muy amplio, un libro, en fin, son muchas cosas. Y sobre todo la importancia, me parece a mí, más allá de lo material, es que esas personas sepan que hay gente pensando en ello. Claro, eso es otra de las partes fundamentales. Me parece que es como lo más importante que le da. Que no está solo. Claro, que no está solo. O sea, hacerle saber que no está solo. Y quienes no bajaron los brazos tampoco son los emprendedores, ¿no? Hay otra iniciativa que venís llevando adelante hace un tiempo, Sembrando, que has buscado herramientas para aquellos que recién empiezan, que quieren emprender un nuevo proyecto, y tener esas personas que ya tienen una carrera, que ya han pasado por muchas etapas, y pueden dar su experiencia a estos jóvenes que comienzan. Contanos un poco cómo surgió esa idea de Sembrando, cómo se viene llevando a cabo, y bueno, a ver si hay futuros proyectos en eso. Ese es un programa que, cuando en la campaña del 2019, tuve la suerte de poder recorrer siete veces el país en un año, pude conocer muchas localidades de nuestro país que no conocía, muchos pueblos, dentro de lo que fue la recorrida, la cantidad de actos que pude participar, yo me quedaba abajo conversando con la gente, y viendo un poco si nos tocaba estar en el lugar en el que estamos hoy en día, de visibilidad y de repente de poder oficiar de bisagra, ver en qué podía ayudar. Y la verdad que, bueno, yo soy paisajista hace muchos años, y la verdad que soy emprendedora, me fui haciendo Camino al Andar, y cuando me ponía a indagar un poco en qué necesitaba la gente, te pasa mucho que te piden trabajo. Y la verdad que yo trabajo no tengo. Y cuando me ponía a preguntarles un poco qué hacían o qué sabían hacer, sabían hacer cosas. Y sabían manejar de alguna manera en algo. Y seguro en algo son buenos. Y seguro le faltaban de repente alguna herramienta para mejorar algo, dentro de lo que sabían hacer, para poderse manejar solos. Y de repente son emprendedores, pero no saben que son emprendedores. Claro. Y eso fue un poco el motor, ¿no? Y dije, por ahí puedo andar sin yo tener las herramientas, porque yo no soy una capacitadora para emprendedores. Sí sé que de repente con voluntad, con capacitación, con ganas, puedo llegar a capacitarme para poder desarrollarme, pero necesito las herramientas. Ahí empecé a carburar y decir, bueno, por ahí puede andar la cosa. Cuando ganamos, yo hacía tiempo y conocí a Andrea Beloglio, que fue directora de OMEU, de la Organización Nacional de Mujeres Empresarias del Uruguay. Y la verdad que me gustaba mucho el tema de la estrategia sobre el trabajo para emprendedores, el ayudarte a dar un paso más. Porque un poco lo que nos pasa a los emprendedores, y me meto en la bolsa porque lo pasé durante muchos años, es que vos necesitás de repente muchas veces una herramienta para dar un paso más. No querés que te lleven de la mano a salir y a transformarte, sino que necesitás saber qué puedo hacer para transformar un poco. Venía por ahí la cosa. Es una visión de afuera que te muestra el camino y te marca dos, tres puntos que de repente te cambian. Que te cambian. O que te ayuden a no tropezarte demasiado. O que te digan, bueno, mirá, la verdad que para lo que vos sabés, te serviría hacer esto, esto y esto. Ahora. En el estadio en el que se encuentra tu emprendimiento en este momento. Y vos decís, pa, ¿sabés qué? Voy a hacer esto y esto. Puede ser. De repente lo sabías, pero de repente no sabías qué era lo que tenías. O lo tenías encima de la mesa, pero era una herramienta que no estabas utilizando. Y no la estabas usando. Porque tenemos un tema cultural, porque no estamos preparados para hacer, vender lo que sabemos. No, porque muchas veces sos muy bueno haciendo algo, pero a nivel financiero o de modelo de negocios, claro, no nos enseñan mucho eso a nivel educativo, ¿no? No estamos preparados para eso. Nosotros en las facultades, en las carreras de tecnicatura, en la UTU, en los que nos preparemos para cualquier curso, nos preparan para ser buenos en eso, pero de repente no para vender lo que sabemos hacer. Entonces, eso culturalmente no lo tenemos instalado en la educación, por lo tanto no lo sabemos vender. Entonces, nos pareció una buena cosa juntar los que sí lo saben hacer, específicamente, que son los mentores. Hoy en día contamos con 240 mentores voluntarios y honorarios que nos donan una hora por mes de su tiempo valioso para trabajar con emprendedores que están creciendo o que están naciendo para poder tener una conexión de una hora de conversación profesional para darte ideas y tips para, dependiendo del estadio en que se encuentre tu emprendimiento, darte esas ideas y que vos puedas desarrollar alguna idea más, idea de negocio, capacitación, marketing, lo que tenga que ver al marco legal, educación financiera, lo que vos estés necesitando y nosotros te hacemos de enlace. Eso es en general, pero en el específico, Sembrando lo que hace es recorre con un grupo de profesionales en el interior del país, da un seminario con materias específicas relacionadas, por supuesto, con el emprendimiento. De ahí, cada emprendedor, cada participante, se va con un diploma, llegamos a Montevideo, llamamos a cada uno de los participantes y ahí le preguntamos en qué te podemos ayudar. Dependiendo del tipo de emprendimiento, es un servicio, es un producto, lo que sea, vemos en qué estado está ese emprendimiento y ahí lo contactamos directamente con uno de estos profesionales. Como un especialista. Como un especialista, dependiendo de la materia. Y ahí se empiezan las conexiones. Y también lo van a ayudar en un paso más y lo soltamos. Y si quieren volver a consultar, nos llaman en las redes y los volvemos a contactar. Y así se van. Un seguimiento. Un seguimiento. Totalmente. El primer año de Sembrando, claro, empezamos en plena pandemia. Esa era la estrategia. Nos tuvimos que transformar inmediatamente. Hicimos. Empezamos a atender virtualmente. Y los primeros dos meses de vida atendimos 2.486 emprendedores. Virtualmente. De todo el país. Eso fue algo muy lindo porque hicimos un mapeo. Hicimos, por supuesto, encuestas, todas virtuales. Y eso nos dio que recorrimos todo el país. Nos mostró que el 50% de los emprendedores que nos llamaron de Montevideo, que el resto eran todo el interior del país. Hicimos una cantidad de encuestas sobre eso. Ahí fue la primera tanda de atención de emprendedores. Empezamos con 14 expertos. Terminamos con 144 en esos primeros dos meses. En el tercer mes dijimos, bueno, como todavía no podemos salir a recorrer el país, que es lo que queremos, hicimos 100 mentorías individuales. Les pedimos a 100 de los mentores que eligieran a uno de los emprendedores que habían atendido que tuviera la capacidad de generar empleo. Y que le íbamos a dar seis mentorías individuales. O sea, agarraban un emprendedor que pudiera tener la capacidad de generar empleo y le íbamos a dar seis mentorías individuales a ese emprendedor. Y íbamos a decir, bueno, perfecto. Tú estás haciendo en este momento pastas para celíacos. Uno de los casos. Te vamos a llevar a la mejor fábrica de pasta y te vamos a mostrar cómo funciona. Te vamos a dar a alguien de marketing para que te explique cómo armar la marca y cómo posicionarte. Te vamos a mostrar toda la parte legal para que te puedas formalizar, porque muchos de los emprendimientos son informales. Entonces vamos a ponerte todo para que sepas cómo se hace. Un plan de negocio, etc. Entonces, después de las seis, en la última, se terminaban de juntar el mentor y el emprendedor y diseñaban la estrategia para ese emprendimiento. De esas pasaron cien. Cien emprendedores con seis sesiones. El agradecimiento fue absoluto de esos seis emprendedores. Imagínense, yo me imagino emprendedora en ese momento que me agarren seis personas que saben de todo un poco y que me metan en una batidora y me den toda esa información de golpe en un mes, tenés una experiencia muy linda. Por supuesto. Eso fue lo que hicimos en el segundo mes. Y después empezamos a recorrer el país, porque sé que hay poco tiempo en la tele y nos lo voy a contar mucho más. Recorrimos todo el país, estrategia 2020, cerramos con una góndola, con un grupo disco. Hicimos un acuerdo de tener una góndola, sembrando para emprendedores que presentaran productos de buena calidad y de excelente calidad para tener una góndola que ellos pudieran tener un trato específico para emprendedores en crecimiento y que pudieran empezar a tener escalabilidad en grandes superficies. Y ahí hoy en día existen, en tres supermercados de grupo disco, una góndola sembrando, probando esos productos para ver si después pasan a góndola definitiva. La idea es que esa góndola siga creciendo. Ahora, por ejemplo, nos están trayendo productos al Palacio Esteves, viene alguien específico de grupo disco para probar los productos, que son los que dicen que sí o que no, y después ya empieza el trato comercial entre ellos para ver si empiezan a trabajar en esto. Después hay una estrategia con Tata, no sé si la vieron, también con grupo Tata, que por cada uno de los departamentos, Tata hace un llamado a emprendedores con un producto específico, por ejemplo, en San José, las mejores frutillas, entonces se van a presentar emprendedores de frutillas, en Cerro Largo, el mejor maní, entonces se van a presentar todos con maní y pueden llegar a ser los proveedores el día de mañana de maní para Tata de todo el país, de frutillas de San José para todo el país. Y así hacemos algunas estrategias con Sembrando específicas para poder estimular y generar más recursos. Bueno, si se meten también en las páginas de Sembrando, van a ver que estamos en bastantes cursos virtuales, son charlas también, más que nada charlas TED, de las cuales también a uno como que le despiertan una cantidad de ideas y sobre todo son como llamadores, ¿no? Uno cuando tiene esa posibilidad de participar de esas charlas, a uno son como despertadores que enseguida te disparan ideas. Maravilla. Lorena, un placer tener aquí con nosotros y felicitaciones por el trabajo que están realizando, Agustín también. Gracias, una cosa, los invitamos a ustedes a ir cuando quieran, los esperamos. Antes que nada, por favor, tengo que saludar a los voluntarios que están siempre en el hangar, que vamos a hablar de Fede, Juan, Franco, Milagros, Lucía, Alexis, Macelo, Agustín, Fabricio, Gerardo, Gastón, Nelson y, por supuesto, Leticia Latunlade, que es mi gran compañera, que es la que está encargada siempre de todo lo que es la logística allá, Majo Caponi, Diego Arroza, Sergio y Juan Manuel. Gracias a todos. Felicitaciones, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Dale. Gracias.